Hola, 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 persona, estaba comiendo, ya, ya, vamos de camino, que nada, nada, que me va a pasar, un poco afónico como siempre, si es, uff, mucha fiesta, movidas y eso, aquí hace buen día, o sea, chispea un poco pero viento no hace, si hay poniente hoy, ha ido bien, ha ido bien la verdad, lo esperaba mucho, bastante, bastante peor, ya sabes, compromiso, los chavales, por eso no he llamado y tal, no hombre no, porque me tomas, ha criado un hombre fiel, bueno que si, que ya esta, cuando llegue te pego un toque, cuando vea tierra, si, cuando me monte, en serio otra vez, venga, vale, venga, vale, si, ya esta, yo te llamo, gracias, si, si, yo, yo, adios, y yo, yo tambien, adios, adios.